¿Cómo le va, señor Silvio Sattander? Buen día. Buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Técnico campeón, mejor técnico de la temporada. Digo, qué lindas satisfacciones deben ser para usted, ¿no? La verdad que hace un año de esos redondos que han salido muchas cosas bien. Por supuesto, primero lo colectivo y después en el plano individual. Es como que... Si lo queríamos empezar a escribir como algo soñado, no sé si era tan ideal. Silvio, ¿cuántos campeonatos de liga tiene usted? No, el de liga es el primero. ¿Primero? Había ganado la segunda división para ascender a la primera. El tenía, digamos, había ganado Copa Argentina, Super 8, la liga sudamericana, la liga en México, fui a trabajar en México también, pero me faltaba esta liga. Y tiene que haber sido fuerte, ¿no? Porque, a ver, lo vi muy emocionado la noche de la final, hasta las lágrimas incluso, ¿no? Y está bien que uno se descargue. Deben ser muchas las tensiones que se vieron. Se me juntaron, claro, se me juntaron muchas cosas. Porque yo soy de esos entrenadores que, como toda persona que toma un trabajo, que para llegar a un lugar tan alto, tan privilegiado, como es trabajar en un club como Kimsa y llegar a un campeonato, tuve que remar mucho. No es algo que se me presentó de la nada, una primera oportunidad porque, bueno, a veces uno la tiene. Fueron muchos, yo, en realidad son 12 años que llevaba entrenando en la primera división y pasando por distintos clubes. Me fue mal, me fue bien. Y, bueno, se me juntó eso. Estar, digamos, lejos de mi familia en ese momento, también quería estar con ellos. Y con este grupo, ¿no? Que la verdad que es un grupo maravilloso. Mucha gente, no solo juega bien, sino que es buena gente. Y queríamos ganar entre todos. Por eso medio como que se me juntó toda esa emoción. Sí, se dieron muchas cosas. Silvio, ¿usted jugó al Vázquez? Jugó al Vázquez, sí. No jugué en el nivel de Liga Nacional, pero jugué, sí, en Buenos Aires en los torneos locales. Y a los 23 años dejé por una hernia de disco. ¿Usted es de Buenos Aires? Yo soy de Lanús. ¿De Lanús? Sí, de provincia de Buenos Aires. ¿Y cuál fue el momento en que usted dice, me gustaría dirigir un equipo, ser técnico? No, yo el tema es que tengo una familia que es totalmente de básquet. Bueno, mi papá ya no lo tengo, pero él fue entrenador y fue quien me llevó a trabajar en un club. Empecé con todas las etapas de lo que son los juniors, el mini básquet. Pasé por todas las categorías de formación, dirigí básquet femenino, hasta poder llegar a un club que se llama Deportivo San Andrés en Buenos Aires. Sí, claro, yo lo conozco. Sí, que ha jugado el TNA. Y bueno, estaba con la cantera, con los menores, y fui asistente de ese equipo en el TNA. Después me llevaron a Echabue Perná como asistente. Hice cuatro años, dos en cada lado, y ahí comencé en Echabue como entrenador. Pero mi madre ha jugado, mi abuelo fue uno de los fundadores del encuentro nacional de mini básquet. El encuentro nacional de mini básquet. Mi hermano es entrenador de la selección argentina femenina. Nuestras mujeres juegan. Digamos, no tienen escapatoria a nuestros hijos. Son todos van a tener que jugar al básquet, me parece. Y bueno, usted tiene un hermano mellizo, tengo entendido. Claro, somos sí. Y también es técnico. Es entrenador, él está con la selección argentina femenina hace muchos años. Y también dirige un equipo en la segunda división, en Tomás de Rocamora. Silvio, ¿y su familia hoy cómo está integrada? ¿Usted es casado, tiene hijos? Bueno, acaba de decirlo. ¿Cuántos hijos son? Yo estoy casado con la misma mujer de hace ya 17 años, creo que. Porque también tengo un buen novio, así que este... No, y tengo cuatro hijos. Tengo tres varones y una nena. Los tres varones están jugando ahora en el club, tienen 12. Se llevan un año y medio de diferencia. 12 el más grande, 10 y medio el otro y 9. Y la nena tiene cuatro años. ¿Y cómo es para usted, cómo es para sus chicos, digamos, esto de ser un poco trotamundo, porque hoy está en Santiago, mañana está en Comodoro Rivadavia y usted se va con toda la familia de un lado para el otro? ¿Cómo se vive eso? Primero, por eso parte de la emoción que hablábamos recién, porque ellos también están dejando muchas cosas para acompañarme. Y el más grande, que tiene 12, 12 años, hay unos meses, tiene ocho colegios diferentes. Y es toda una situación, digamos, muy difícil para llevarla. En definitiva, los chicos se adaptan más grande que los jóvenes, que los grandes, y termina como... ahora están muy contentos acá. Y en cada lugar donde van tienen una adaptación... Nosotros nos sorprendemos, ¿no? Pero ya el último tiempo, yo trabajé en obras, el año pasado en obras sanitarias, que era Buenos Aires, o sea que estaba en mi casa, en Lanús, y hice antes cuatro años seguido en Lanús. O sea que hacía cinco años que no nos movíamos. Y no decidimos venir todos para Santiago. Pero bueno, Buenos Aires está muy complicado, muy complicado para vivir. Llegaron recién en diciembre ellos, después de las clases. Empezamos a vivir acá, este diciembre, enero y medio... Este año comenzaron las clases acá. Exactamente, ya después no nos quisimos mover porque la verdad que la ciudad está mucho más tranquila y nos deja... la vida del entrenador esto de viajar, ir unos cinco o seis días afuera, volver, no está para estar ahí dejando a mi mujer con tantos chicos solas en Buenos Aires. Y la idea suya, ¿cuál es para el futuro? ¿Piensa quedarse en Santiago un tiempo más, una temporada más por lo menos? ¿Ha conversado algo de esto? No, sí, he conversado y bueno, estoy muy agradecido a Gerardo Montenegro porque ahora renové por dos años más. Un par de años más. Exactamente, así que si Dios quiere me van a tener que aguantar dos años y... Y bueno, estamos muy... se han dado muchas cosas, la familia adaptada y el club, digamos, comparte un poco mis ambiciones, los dos compartimos las mismas ambiciones. Así que es lindo. Bueno, cuando ustedes piden... estaba pensando, ¿no? Cuando ustedes piden un minuto y los toma la cámara de televisión, veo que están con una canchita de básquet hecha en un pizarrón y hacen dibujos y vos correte para acá y vos vení para acá. Digo, ¿eso es pura intuición? ¿Eso es pura reacción del momento del técnico? ¿O también responde a un estudio, a una planificación, a lo que ustedes leen, a lo que ven videos? Bueno, primero como para también explicar un poco hacia la gente, hay una parte que nosotros en la canchita dibujamos, pero en la semana, cuando uno va trabajando en la cancha y entrenando con los jugadores, todos esos movimientos es como que se entrenan, se repasan. Claro. Entonces cuando uno llega a la cancha a explicarle, vos vas para acá, uno se corre para allá y otro cortina, no es para ellos, no es un idioma que no conozcan, porque es donde van trabajando y se van moviendo. Lo que por ahí hacemos en los minutos es una variante, una opción, digamos, el que corre, vamos a decir, hacia la derecha, bueno, ahora elegí la izquierda porque el rival no lo sabe y podés quedar más libre, pero son detalles. Entonces, por ahí uno ve muchas flechas y en realidad son movimientos preestablecidos. Y hay mucha intuición, sí, porque es un poco lo que nosotros los entrenadores llamamos la lectura del juego. Ir viendo dónde está la ventaja o en defensa, dónde no queremos que pase tal cosa y tiene mucho que ser, digamos, intuitivo ahí. Digo, y cuando se enojan los técnicos, que no es usted únicamente, lo he visto en muchos, se enojan, retan al jugador, pegan en contra del piso, ¿es una reacción natural, real, o un poco es un actin para motivarlo al jugador? Muy bien, más la segunda, no, más la segunda. Es como que yo siento que el entrenador, esto lo veo hace varios años, el entrenador tiene que ir a contramano del equipo para que se entienda. Cuando el equipo está con mucha energía, muy intenso, juega con errores o aciertos, pero mucho pasado, el entrenador dice que tiene que estar ahí tranquilo, frío, no querer acelerar más el equipo. Cuando el equipo está dormido, hay que tocar una tecla para despertarlo. Y no siempre es el mensaje en el minuto y eso de, bueno, chicos, tranquilos, no siempre. A veces hay que levantar la voz para despertar. Y yo sé que a veces eso, como para la gente, por ahí queda como, uh, el entrenador está gritando, pero también eso es algo previo. Nosotros lo aclaramos antes de empezar la temporada, para que los jugadores sepan que a veces uno va a llamar la atención y, bueno, que no lo tome nada mal, ¿no? Que lo que estamos buscando es otro efecto, estamos buscando la reacción. Silvio, ¿a este plantel lo eligió usted? Sí, realmente. Hemos consensuado cosas con Gerardo Montenegro y entre los dos hemos armado, pero la verdad me ha dado mucha libertad para poder decidir y elegirlo. Porque me parece que ahí hay un gran secreto en los equipos que puedan ganar, que es el armado del plantel. Y el para el que viene, digamos, también, por supuesto, pretende elegirlo usted. Porque dicen que algunos se pueden ir, que hay otros equipos grandes que tienen interés en jugadores que hoy han participado en el plantel de Quinza. Es lógico que tengan ofertas, ¿no? Con esto de la temporada que han tenido, es lógico que tengan ofertas. Pero yo también tengo un pensamiento. Si con todo lo que nos pasó y con lo que está por venir, dicen que son torneos internacionales, Quinza va a tener dos torneos internacionales más. Si alguno se quiere ir ante una oferta similar, hay que dejarlo ir, porque evidentemente no habrá valorado todo lo que ha pasado. Me parece que este año ha habido también una explosión de muchos jugadores. De hecho, varios fueron convocados a la selección nacional y han estado en el juego de las estrellas. Me parece que siento que se va a quedar la mayoría, que vamos a tener la gran base del plantel. Pero si alguno se quiere ir y no dimensionó todo esto que hemos vivido juntos, no lo podemos retener, es como que lo tenemos que aceptar. Ahora, la forma en que se vive el básquet en Santiago del Estero. Quimza ha jugado prácticamente la temporada a estadio lleno, pero no solamente es lo que se vive en el estadio. Santiago vive el básquet en las calles, en la confitería, en las casas de familia. ¿Cómo lo viven ustedes, que no son de acá de la provincia? A mí, la verdad, me sorprendió, me pareció conmovedor. Me pasaron varias cosas. Una es la de ver gente en Comodoro. Pero en Comodoro, en realidad, no estamos hablando de a la vuelta a la esquina, no estamos hablando de no sé cuántas horas. Dos mil cuatrocientos kilómetros. Impresionante. En Corrientes, en Córdoba. Eso acompañándonos en los periodos me pareció muy emocionante. Después, esto que ha pasado con el tema de la caravana y lo que ha pasado... Y el recibimiento. El recibimiento, lo que ha pasado ayer en la cancha, es lo mismo. Que para ustedes debe ser nuevo, para nosotros no. Exacto. Lo hemos visto en muchas oportunidades. Exactamente. Para nosotros ha sido nuevo, nos contaban que ha pasado varias veces. Pero además de eso, el día a día, a mí me sorprendió el día a día. El del remis, no sé, en una farmacia, la gente en la calle, el policía, todos conocen lo que pasa, todos saben. El que no va a la cancha lo ve por televisión. Hay como una... Yo siento que también se ha juntado este presente de Quinza, de Olímpico también, porque hay que decirlo. Sí, sí. Los dos potencian el basque de la provincia. Se ha juntado con la historia, porque acá hay una historia atrás. Entonces, mucha gente, digamos, grande inculcándole a los jóvenes todo lo que ha pasado en su historia. Eso hay un efecto que siempre es como cascada, ¿no? Como que va a ir pasando generaciones y la verdad que la gente ama el basque. Nosotros, yo no estoy sorprendido. Silvio, y eso que usted dice, ¿no? Uno va a hablar con el policía, con el taxista, con la farmacia. ¿Significa un incentivo o de pronto es una presión que molesta? Calculando que si iríamos perdiendo sería una presión, pero sanamente, digamos, tengo una anécdota que cuando empezó el año, nosotros el primer partido lo perdemos con Olímpico. Y paso por un almacén y sale ahí, me imagino que era el dueño, ¿no? Y como enojado, me dice, bueno, qué macana, como diciendo, se nos escapó, que nos hizo. Y yo seguía caminando para la cancha a entrenar y dije, bueno, esto va a estar difícil, ¿no? Después empezamos, nos tocó ir ganando, la gente, esto, que nos pasó de, no sé, en un café hablar y que se levante gente a saludarnos. Y, digamos, empezamos a recibirlos la parte afectuosa. Y al paso, hace poquito, y la misma persona pasa por el almacén y dijo, hey, qué gran temporada, nos hicieron emocionar. La verdad que la macana fue una sola, como que le había pasado, se había acordado, me sorprendió también. Silvio, usted vive acá en una casa, en un departamento, con toda su familia, en el centro de la ciudad, prefiere más, un poquito más alejado. Estoy en el centro, estoy en el centro, ahí en un departamento y, bueno, estamos cerca del colegio de los chicos y también para mi mujer, para que se mueva. Estamos bien. Silvio, muchas gracias por haber venido a esta entrevista. Por favor, muchísimas gracias.